Da, Daddy Yankee yo, Vicky Jam yo Tú vas a olvidar Tu agua tiene los alos, son 24, están brillando Estoy esperando que tú te montes los alos Son 24, están brillando, nos vamos Estoy esperando Tu agua tiene los alos, son 24, están brillando Estoy esperando que tú te montes los alos Son 24, están brillando, nos vamos Estoy esperando Esta es la música,quila Conmigo está con un chilling tranquila Viaja un placer y vacila Yo sé que a ti te fascina Si tu gato no te atiende, que se ponga bien las pilas ¿Cuánto te apretas que cuando te beses? Bájate más hasta que amanece Si me jure, o cero, o percé Dos más, tres más, cuatro veces En un mundo bien a fuego, bien a fuerte tu idioma Ranqueo para ti, ¿qué pasó, ma? Vente, tú no eras juguetona Yo voy a darte bien duro en la zona Yo sé que quieres guiar, tú quieres ir a janguear Que yo te bote en mi gozo pa' ir a pasear Que te llevo a un lugar donde soñas de estar Una aventura que jamás tú vas a olvidar Yo sé que quieres guiar, tú quieres ir a janguear Que yo te bote en mi gozo pa' ir a pasear Que te llevo a un lugar donde soñas de estar Una aventura que jamás tú vas a olvidar Tu agua tiene los aros, son veinticuatro, están brillando Estoy esperando que tú te montes los aros, son veinticuatro, están brillando No vamos, perdón y esperamos Esta es la música quila, conmigo está bien chilling tranquila Viaja en placer y vacila Yo sé que a ti te fascina Si tu gato no te atiende, que se ponga bien las pilas Esta es la música quila pa' todos los cangrins La música de Niki Yami y Daddy Yankee Ustedes saben lo más controversiales Montándole la clase anti-resistenciales Socios, antes de ese viaje Aquí estamos bajando miles por mi viaje Yo sé que quieres guiar, tú quieres ir a janguear Que yo te bote en mi gozo pa' ir a pasear Que te llevo a un lugar donde soñas de estar Una aventura que jamás tú vas a olvidar Yo sé que quieres guiar, tú quieres ir a janguear Que yo te bote en mi gozo pa' ir a pasear Que te llevo a un lugar donde soñas de estar Una aventura que jamás tú vas a olvidar Tu agua tiene los aros, son veinticuatro, están brillando Estoy esperando que tú te montes los aros, son veinticuatro Están brillando, nos vamos, estoy esperando Tu agua tiene los aros, son veinticuatro, están brillando Estoy esperando que tú te montes los aros, son veinticuatro Están brillando, nos vamos, estoy esperando Esta es la música aquí, la estoy esperando Esta es la música aquí, la Esta es la música aquí, la Música Kila, Música Kila, Música Kila. Dj Urba y Dj Pablo. Gracias por ver el video.